Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alex Arias. Es un placer estar aquí con ustedes. Soy ingeniero químico egresado del Centro Universitario de la Ciénega, la Universidad de Guadalajara. Estoy actualmente trabajando aquí en CISAI, orgullosamente, y estoy aquí para platicar con ustedes y comentarles cómo va el proceso de la certificación con FDA. Este proceso nos ha sido un poco más laborioso en cuestión de la certificación de México, ya que el gobierno es diferente, pero nuestra calidad de los productos va a ser posible de que esto, más que nada, sea cuestión de tiempo. Los permisos de COFEPRIS aquí en México, la certificación de COFEPRIS fue muy rápida, ya que contamos y cubrimos con todas las especificaciones, y actualmente estamos trabajando día con día para FDA y lograr cumplir con todas las regulaciones que nos exige, ya que FDA es la Administración de Alimentos y Medicinas para el gobierno de Estados Unidos y esta se rige por la ley FISMA, que viene siendo la ley que nos especifica todos los detalles del producto para que pueda ser exportado a los Estados Unidos de América. La situación en FDA actualmente, estamos ya en un avance del 75% literal, ya que tenemos el registro actual con la FDA, y solamente estamos en la corrección de etiquetas, que viene siendo casi la parte final. Estamos ya cumpliendo con todas las especificaciones en cuestión de método de empleo, las tablas nutricionales según la regulación de la ley FISMA, el etiquetado, etcétera, el diseño, todo. Entonces, el proceso ya está por cumplirse. Tengan esperanza, tengan un poquito de fe, y esto no se acaba aquí. Estamos trabajando también a futuro en tener certificaciones como la HACCP, que es otra certificación de control de riesgos y calidad del producto, para no limitar nuestros retos, sino retar nuestros límites. Este es un voto de esperanza, es un voto de confianza, y esperemos muy pronto estar por allá con todos ustedes. Créanme que es un proceso que está a punto de terminar, y pues recuerden que nuestra naturaleza, al final de cuentas, es servir. ¿Vale? Un saludo, hasta luego.